¡Hola amigos! Pablo de vuelta con otro vídeo. Hoy no os voy a llevar a hacer ninguna ruta de senderismo. Hoy os voy a hablar de tú a tú de un tema muy personal para mí que es mi pérdida de peso. Y es que, para los que no lo sabéis, a principios de este año decidí perder 25 kilos de peso y a mediados de mayo de ese año, de este año, conseguí ese objetivo. El caso es que han pasado los meses y todavía sigo con ese peso ideal que quería conseguir, lo cual me indica que algo estaré haciendo bien. Y este algo es lo que voy a explicar en este vídeo. Tengo que decir, y me disculpo de antemano, que no hay mucha preparación. Esto es un vídeo un poco improvisado y lo único que tengo de referencia es esta nota que he hecho. Así que voy a intentar hacer este vídeo lo más corto posible, pero no os lo puedo garantizar porque hay muchísimo de lo que hablar. En todo caso, ¡vamos allá! Bueno, pues mi nombre es Pablo, tengo 46 años de edad, mido 1,75 metros de altura y a principios de este año pesaba 100 kilogramos. Esas eran las condiciones iniciales. De acuerdo con mi edad y altura, mi peso ideal debería de ser 75 kilos, es decir, que necesitaba perder 25 kilos. Y ahora llegamos a un punto en el que tengo que decir algo que es bastante obvio, que todo el mundo sabe, pero que no todo el mundo quiere oír, y es que, excluyendo cirugía, existen tres maneras de perder peso. La primera de ellas es consumir menos calorías de las que se queman, la segunda es quemar más calorías de las que se consumen, y la tercera, que es justo lo que hice yo, es combinar ambos métodos para hacer el proceso un poco más rápido. O hablando en plata, haciendo dieta y ejercicio. Para hacer las cosas un poco más sencillas, voy a hablar al principio de ejercicio, después voy a hablar de dieta y finalmente, al final del vídeo, voy a hablar un poco de las técnicas que me ayudaron a conseguir que esto se hiciera realidad. Bueno, pues en el tema de ejercicio consideré varias opciones. La primera es la más obvia, que es la de hacer senderismo, pero desafortunadamente solo puedo hacer senderismo los fines de semana, con lo cual no podía hacer la actividad con la suficiente frecuencia como para garantizar la quema de calorías que necesitaba. En segundo lugar, consideré ir al gimnasio, pero está el tema del COVID, está el tema de que es caro y que además vivo en medio de ninguna parte, con lo cual hubiera sido bastante difícil el conseguir llegar a un gimnasio con relativa facilidad. La otra opción que consideré es la de correr, una opción muy válida, pero no quería depender del tiempo que hace y no quería que tener un día de lluvia, por ejemplo, fuera excusa para no hacer ejercicio. Y finalmente recordé que tenía en casa, en el Svan, una máquina de remo, básicamente acumulando polvo. Y esa es justo la máquina que utilicé para perder peso. Y en este punto quería aclarar que no estoy sugiriendo en ningún caso que necesitáis una máquina de hacer remo para quemar calorías o para hacer deporte, sino más bien que una máquina, cualquier máquina que sea, puede ser una bicicleta estática, una elíptica, una cinta de correr, e incluso una escaladora vertical, puede ser más que suficiente para quemar esas calorías que se necesita quemar con la suficiente frecuencia. Y también quería comentaros que para incorporar el remar o el hacer ejercicio a mi vida diaria utilicé dos técnicas fundamentales. La primera de ellas es lo que yo diría fricción y la segunda de ellas es una variación del método Pomodoro. Voy a explicar un poco detalladamente lo que quiero decir con todo esto. Lo que yo llamo técnica de fricción básicamente consiste en añadir fricción a hábitos que queremos eliminar de nuestra rutina y disminuir fricción a hábitos que queremos incorporar a nuestra rutina. En el caso de esta máquina en particular lo apliqué de dos formas. La primera de ellas es puse la máquina en una habitación de la casa por la que pasaba muy a menudo. Y la segunda es utilizaba la máquina sin cambiarme a un chándal y a unas playeras o zapatillas deportivas. Es decir, hacía remo. Si estaba en pijama lo hacía en pijama y si estaba con ropa de calle lo hacía en ropa de calle. No quería que el hecho de tener que cambiarme de ropa fuera excusa suficiente para decir hoy no voy a remar. Y la segunda técnica que utilicé es la llamada técnica Pomodoro que si no lo sabéis alterna periodos de trabajo o estudio con periodos de descanso. En mi caso el periodo de descanso era el remar. Y cuando digo remar no quiero decir remar a lo bestia. Es muy típico, por ejemplo, cuando alguien empieza a hacer ejercicio el hacerlo a lo bestia. En los gimnasios yo cuando iba a un gimnasio solía ver la gente cuando empezaba el primer día que iban a hacer un montón de máquinas con un montón de intensidad y casi a lo bestia. El problema que tiene el hacer esas cosas de esa manera es que uno asocia el hacer ejercicio con pasarlo mal y es bastante difícil el convencerse a uno en volver a hacer ejercicio. En mi caso particular cuando remaba en las primeras ocasiones lo hacía de manera muy suave. Simplemente hacer unas brazadas. Ejercicio de muy poca intensidad y muy suave donde lo importante era el hacer el movimiento más que el cansarse. Eso sí, a medida que pasó el tiempo incrementé la intensidad y el número de minutos en los que hacía el ejercicio hasta llegar al día de hoy. Y es que al día de hoy yo quemo a diario mil calorías haciendo remo excepto en los fines de semana o cuando estoy haciendo senderismo en los que quemo 200 calorías al diario. De hecho, utilizando estas dos técnicas el hacer ejercicio con esta máquina ha formado parte de mi vida de tal manera que si existe algún día en el que no puedo remar como por ejemplo cuando me fui de vacaciones he hecho muchísimo de menos la máquina. Vaya eso por delante. Es más, voy a ir más allá todavía para justificar cómo de buenas son estas dos técnicas. A día de hoy soy la segunda persona que más rema en la máquina que utilizo en España. Y me explico. Esta máquina de remo tiene una aplicación en la que puedes grabar tus actividades físicas. Básicamente los kilómetros que remas y las calorías que quemas. Y esos datos van a formar parte de una base de datos. Existe un ranking de remadores internacional y estaba mirando el otro día ese ranking y soy el segundo que más rema en España en esta máquina. Y soy el número 156 en el mundo. Lo cual viene a probar que es posible construir un hábito de utilizar una máquina utilizando estas dos técnicas de las que estoy hablando. En cuanto a la dieta o la alimentación utilicé dos estrategias. La primera de ellas es analizar lo que comía a diario y encontrar aquellas cosas que no tenían valor nutritivo pero que me hacían gordo y eliminarlas o sustituirlas por algo equivalente que me alimentaba pero no me hacía gordo. Por ejemplo, en el tema del desayuno yo solía desayunar bizcocho, magdalenas, croissants, chocolate ese tipo de cosas que realmente no tienen tampoco mucho valor nutritivo. Entonces lo que hice fue reemplazar todo eso por un par de cosas que es café solo y copos de avena con miel. Eso es mi desayuno a diario. Después hay otras cosas como patatas fritas por poner un ejemplo que realmente no tienen mucho valor nutritivo y te hacen gordo. Pues las he eliminado. Cosas como el pan es otro ejemplo. He reducido el pan y lo he eliminado en la medida de lo posible. A veces es imposible eliminarlo del todo porque cuando me voy a hacer senderismo, por ejemplo pues normalmente me llevo un bocadillo. Pero en otros casos, cuando tengo la opción decido no tomar pan. Y la segunda estrategia que utilicé fue la de dejar de cenar durante el periodo de tiempo en el que perdí peso. Es decir, que estuve meses sin cenar hasta que conseguí perder esos 25 kilogramos. Me sentaba en la mesa a la hora de cenar con mi familia con un vaso de agua o un té. Compartíamos el tiempo juntos y después me iba a la cama sin cenar. Tengo que decir que los primeros días fueron un poco duros pero que el cuerpo humano y la mente humana tiene una cierta plasticidad y uno se acostumbra a todo. De hecho, tengo que decir que después, investigando he encontrado que hay gente que come solo una vez al día. Lo cual me indica que es posible y no es nada anormal poder eliminar una comida del día. Todo hay que decirlo. Una vez que conseguí mi objetivo incorporé poco a poco la cena a mi dieta y ahora ceno de manera normal. Bueno, pues llegamos a la parte del vídeo donde os hago sugerencias o os doy ideas o metodologías que a mí personalmente me han ayudado no solo a perder esos 25 kilos de peso sino a mantener esa pérdida de peso con el paso del tiempo. La primera que quería proponeros es de tener un control o anotar no solo el peso que tenéis cada día sino las calorías que consumís a diario. Si utilizáis una máquina para hacer ejercicio, esa máquina muy probablemente os dirá cuántas calorías habéis quemado a diario. Y en mi caso yo tomo nota de esas dos magnitudes, el peso y las calorías quemadas en este tipo de gráficas que veis aquí. Donde una línea representa las calorías quemadas con la máquina de remo y la otra línea representa el peso, el peso en kilogramos. Tengo que decir también hablando de peso que yo cuando me peso lo hago en pijama y zapatillas. Y lo hago de esta manera porque especialmente esto era muy importante al principio el peso que me daba la balanza no era el peso real. Yo sabía que el peso real era inferior a ese número con lo cual me ayudaba un poco psicológicamente. Es decir, las cosas estaban mal pero no tan mal. Tengo que decir también algo que me pasó sobre todo al principio en las... Yo dije que en las dos primeras semanas iba a pesarme por la mañana y notaba que en algunos días incluso aumentaba el peso. Eso después de hacer dieta y ejercicio. Lo cual empezaba a hacer dudar si lo que estaba haciendo estaba bien hecho o no. Y es más, hubo momentos que pensé ¿qué sentido tiene hacer todo esto? ¿Qué sentido tiene tener este esfuerzo si al final no solo no estoy perdiendo peso sino que lo estoy aumentando? Bueno, pues en mi caso y comento esto porque es muy probable que a vosotros también os pase en mi caso me di un periodo de tiempo para continuar. Dije voy a hacer esto tres semanas más y si después de esas tres semanas más no veo ningún resultado lo dejo. Me rindo. Y ese periodo de tres semanas fue lo suficientemente largo como para poder empezar a ver progreso y animarme a seguir adelante. Digo esto porque es muy probable que vosotros tengáis una situación similar ¿no? Para que estéis preparados. Hablando de preparación yo sugeriría que antes de empezar todo este proceso que tengáis una idea clara de cuál es la razón por la que queréis perder peso. La razón que sea es vuestra es personal pero os va a servir el tener una idea clara de la razón por lo que lo hacéis para esos momentos en los que surge la duda en los que os preguntáis ¿qué sentido tiene hacer todo esto? Con lo a gusto que se está en la cama durmiendo ¿por qué me voy a levantar a madrugar para hacer ejercicio? O con lo que me gusta a mí comer una chuleta de ternera ¿por qué no voy a poder comer una chuleta de ternera hoy? Bueno por esos momentos de duda se resuelve muy bien si tenemos una idea clara de por qué queremos perder peso en mi caso particular como sabéis era hacer esa ruta de senderismo a Howe de los cabrones y era lo que me mantuvo con el suficiente espíritu como para decir voy a hacerlo y lo haré ¿no? Otra cosa que quería comentar y probablemente sea la última porque este vídeo se está haciendo quizás demasiado largo es que vigiléis muchísimo la influencia externa es posible que por ejemplo os sintáis con hambre cuando estáis tristes por ejemplo algo muy típico por cierto si este es vuestro caso yo personalmente diría que tuvierais cuidado con la música que escucháis las cosas que leéis las noticias que leéis por cierto si veis en el telediario cosas que os ponen nerviosos os estresan y de repente os sentís con ganas de comer pues quizás sea una muy buena idea el sustituir eso que os pone en estado de estrés o os da miedo os pone nerviosos os pone tristes por algo como puede ser una película que os haga reír o un libro que os motive o una música que es particularmente alegre o relajante porque os puede ayudar a sobrevivir esos momentos en los que uno se siente con muchísimas ganas de comer pongámoslo así y ya está no me enrollo más simplemente deciros que si tenéis alguna duda sea cual sea hacérmelo saber en la sección de comentarios y procuraré contestarla a medida de lo posible si os gustaría que hablara de algo más específicamente hacérmelo saber también en la sección de comentarios igual podemos hacer un vídeo donde hablamos en más detalle de estas cosas en todo caso ahí lo dejo espero que os haya gustado el vídeo y si ese es el caso pues ya sabéis venga o nos vemos a las montañas cuidaros a las montañas